Os invito a la inauguración de mi exposición de la copia a la serie en el edificio Ponce de León, en la Fundación Mafre Buenarteme de Las Palmas, donde presento una serie de obras que muestran mi último año de producción artística, en el que trabajo la copia, la edición y la reproductibilidad de la imagen a través del grabado de impresión digital y algo de pintura. Me encantaría que vinierais a las 8 de la tarde y además os invito a participar en las convocatorias que ya están abiertas para presentar proyectos expositivos en esta sala.